De Facundo Eterno a Guatemala Inmortal Tu amor no me sabe a metrópolis gomorreicas ni a torres de Babel trabalinguarias y obsoletas Me sabe a miel salvaje de talmetes Me sabe a noces y alboradas a efluvios delicados de mixtura Me sabe a caña y su dulzura a pantas, a caminos, guijarreros, punzantes y asesinos Me sabe a ajos y covinos a trotar de vientos en los pinos a transitar de quinos con grupas suaves y de duro pecho Te veo infos ensanchados desposolando con su casco ametalado las agujas y dientes del barbecho No me sabes a París menos a Roma Me sabes a maíz en buche de paloma a raíz de ceiba petandera Me sabes al azul de tu eterna primavera a Tol de Lote, a Chuchitos de Cambrai a Flor de Ixote en las laderas a Tecolote, a Sucinay al aroma del cansado indigenario que brota del rigor de sus trabajos a sus míseros salarios Tu amor no me sabe a esnodismo estrafalario Quizás porque soy de abajo Huerfanito de estudiadas claves de retóricas hispánicas y recias Mi verbo es más feliz entre las bestias y las dientes que lanzan su voz desde elegido Odio el entorno emputecido de las adóbicas ciudades Me gustan más las santidades de pueblos como adóbicos con intornos donde se quema la caliza en hornos donde el locote es la bujía milenaria que alumbra al que fenece de tremenda jaria donde en vez de campos ceniceos se camina entre selvas colosales que se cimbran al rugido de jaguares y cantares de loros y quetzales y luego reposa entre las cispas seculares al murmullo de un enjambre de místicos cucullos Tu amor me sabe a templos multianarios a Ismucané y a Tórbidos Toídes me sabe al olor de tus buifiles y a la luna inmortal de Xelajú al indomable sol de los llanos de Zacapa a San Pedro y Epocapa a Pachalún, a Saldeltán y a Micompoa a la muriente limpa del Motagua a los llanos de la Fragua en fin, me sabe tu nombre Guatemala a la indomable voluntad del indio maya a tu marimba de voz de comatera a monja blanca e inmutable primavera bondeando en el azul de tu bandera vive feliz pues ya el guacal de la cicuta se está apartando de tu boca de ambrosía amplia se hambre la sonriente ruta sin el estúpido rugir de los cañones se prepara a saludarte un nuevo día entre cantos de turn y chirirías y escanciados ya los motivos de mi llanto al contemplarte tan bella e impoluta solo me queda escribirte mientras canto en las ceras cristalinas de mi canto ¡Pachundo, te saluda! te saluda! te saluda! Gracias por ver el video.